No le debo a nadie en mi país Y como el pueblo me está dando una segunda oportunidad Me voy a dar una jartura ejemplar Un gobierno de comelón Donde el que no coma se va a ir pa'l carajo Porque yo quiero que todo el mundo apruebe el gusto de la comida Para que los jóvenes, las mujeres y nuestros hijos Coman mangú, coman concon y cualquier cosa que se maquen Si tenemos dientes, pa' qué hay que comer y parar Y en mi gobierno, no quiero llanto Quiero gente jarto Y el día que gane, haré un cardero de sancocho Pero para todos Ay papá, llegó tu verbo Partido de los jartones dominicanos